Te extraño una barbaridad Cada día que pasa te extraño más Te extraño tanto que me doy cuenta Que cada día que pasa te amo más Estoy viajando, voy lejos El ruido del motor me atonta Tengo que hacer algo para seguir Pongo la radio y me dejo ir De pronto suena nuestra canción Y comienzo a recordarte Cuántas veces la escuchamos juntos Cuántas veces la cantamos juntos Te extraño una barbaridad Cada día que pasa te extraño más Te extraño tanto que me doy cuenta Que cada día que pasa te amo más Y sigo escuchándola y más te recuerdo Y me doy cuenta de que voy a sufrir Y apago la radio Pero ya estás en mí No puedo negarlo Sigues muy dentro de mí Me paro Tengo que andar un poco Abro la guantera y encuentro un pañuelo En ese pañuelo que olvidaste En ese pañuelo que olvidaste encontré En ese pañuelo que no te extraño más Y sigo escuchándola y encuentro un pañuelo que no te extraño más Y sigo escuchándola y encuentro un pañuelo que no te extraño más ¡Gracias!